Si voy haciendo deporte, me tengo que poner la mascarilla. Yo me voy al bameón, que no me la tengo que poner. Y si voy solo en el coche, me tengo que poner la mascarilla. A todo esto, la mascarilla, ¿cómo se pone? ¿Con lo blanco para adelante o con lo blanco para atrás? Quedo con un colega nervaz, nos sentamos y nos quitamos la mascarilla, porque todo el mundo sabe que sentado no se transmite nada. Lo primero que hay que hacer cuando te traigan las cosas es desinfectarlo todo. Vaya a ser que traiga algo malo. La mascarilla en el codo es donde menos estorba. La tienes a mano siempre y es súper higiénico todo. Llega la hora de irnos. Vamos a ponerle la mascarilla corriendo, vaya a ser que cuando nos pongamos de pie nos infectemos. Lleva mascarilla y pegarte un eruto no son compatibles. Voy a salir a la calle y lo primero que hago es ponerme la mascarilla, porque lo que más me importa es mi salud. Todo el día con la mascarilla, para arriba y para abajo y al final... ¡Mierda! Ya me he dejado la mascarilla en mi casa otra vez.